Damas y caballeros, y a través de FM lo nuestro, para todo el territorio nacional, la fama TV, la pionada típica, la que se escucha y se ve en todo Panamá, Centroamérica, el Caribe y el mundo, en el TECA, Farnel, en San Vicente, de Chilibre, porque esta noche, el dúo de oro Jorge Olinda Gómez, la salida buena, y dicen con el tema, la digna representante de la provincia de Cocle, la reina de los cantores y locutores, Raquelita Castillo por FM lo nuestro. Muchas gracias, guitarra que bonito, sentimiento esas cuerdas, así es como me inspiro yo. ¡Gracias! 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 Gracias! Moreno del alma mía, gitarita compañera, como huelan las hojas del árbol, huelan las ilusiones del hombre, hay que ser insensible y calmar amor, el pesimista arruina su vida a su nombre, no lo digo para que se asombren, la humanidad incrédula escucha, Lo contrario, el fracaso es la lucha Está escrita en la ley de la vida Levantarse de cada caída Aunque la desilusión sea mucha Sobre el amor han hablado Los escritores del mundo Porque el amor es profundo Y de un gran significado Lo siente el enamorado En las redes de cupido El amor es un gemido Que en el corazón se siente Pero duele tristemente Cuando no es correspondido Nos vamos muchachos Que me voy con ella Pulita de mis amores Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Es que lo he tratado mal Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Es que lo he tratado mal Para disipar mis penas Ahora me pongo a cantar Para disipar mis penas Ahora me pongo a cantar Yo 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 me pongo a cantar Ya que por causa de él, mi alma nunca está en paz Es como una brisa audaz, que se siente y ya no se ve Yo me pregunto por qué, nos causa tanto dolor Por eso es que del amor, nunca más escribiré ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Ahí va Nama! ¡Ahí va la guitarra! ¡Castros y Corrale! ¡De Corrale a Castro! ¡Los amigos de Tradiciones Políticas! ¡No les bendiga! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira que la indiferencia me pone triste y me mata el alma Un señor quería saber qué significa el amor Fue y le preguntó al doctor solo para conocer el doctor Al responder de esta manera lo llama y de esta forma le aclama El amor en realidad es como una enfermedad porque termina en la cama ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy campesina que lucha por lo que quiere Y que si mi vida, dime que sí que te conviene Allá en la finquita vas a tener de todo un poco Tendrás tus boquitas y las cositas de nosotros De la mar habló Neruda y el Nobel Gabriel García Plasmaron en su poesía su gran belleza sin duda Con puño, letra y menuda dejaron su inspiración Sentimiento de atracción incomparable y complejo Y su valioso secreto guardamos en el corazón Así es, Raquelita ¡Ay, mi Zambrano! ¡Apa! ¡Ey guitarra, muchachos! ¡Ey guitarra! ¡Ay, yo me juita! Bueno, el saludo muy especial a mi querida madre Vino directamente de Zambú de Arién Que escuchó la publicidad, hombre Vamos a representar a Arién Así que aquí está mi madre Estamos muy contentos ¡Ay, mamita, hombre! ¡Hondo si yo pudiera! ¡Hondo si yo pudiera! ¡Haz, Marino! 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 Yo me voy mañana Chiquitito de mi vida Y tú sabes que yo te adoro Voy a escribirle una carta A todos mis seguidores Que si me muero mañana No quiero que nadie llore Voy a escribirle una carta A todos mis seguidores Que si me muero mañana No quiero que nadie llore Quiero ver a mis colegas Cantando la mejorana Que bailen sobre mi tumba Una cumbia chorrerana Quiero ver a mis colegas Cantando la mejorana Que bailen sobre mi tumba Una cumbia chorrerana Y que repiquen tambor Al estilo campesino Que me echen unos traguitos Por si está lejos el camino Y que repiquen tambor Al estilo campesino Que me echen unos traguitos Por si está lejos el camino Y que siempre en flores en mi tumba La rieguen con agua ardiente Por si está lejos el camino Igual es de gloria Mucho más interesante Y dejaré muy distante Ese amor que idolatré Que de mis brazos se fue Dejándome en desencanto Ya como he sufrido tanto Del amor no escribiré ¡Qué belleza muchachos! ¡Ay, mandame! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Oíla! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es un tormento que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvamos a encontrar Porque al final yo nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 A un político de audacia el hombre le preguntó y allí le respondió El amor es democracia y aunque existan eficacia, que aunque existan eficacia, alegría en el momento No debes comer del cuento porque el amor con pay es como un carro que hay que darle mantenimiento Sí señor, hermoso atardecer con nuestras costumbres y tradiciones Y se escucha por lo nuestro Sí señor Y los vamos a ver Sí señor, hermoso atardecer con nuestras costumbres y tradiciones Gonzalo Vázquez se quedó allá afuera en la carretera Liz Mauro no lo quiere aquí Al otro lado de la calle ¡Vamos! 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 Entonces, Raquelita Castillo, en la noche llega, José Lito Quintero, invita a nuestro amigo Gonzalo Vázquez y Lito Navarro, a nombre también de Electroservicio Gonzalo Vázquez. También le agradecemos al amigo del pueblo, don Seferino Rodríguez, FM Lo Nuestro, en la fama TV y la pionada típica, la que se escucha en TV, en el Teca, en San Vicente de Chilibre, colega Agustín Navarro, por FM Lo Nuestro. Oye, como no, de verdad que sí, Jaime, queremos por acá entonces los artistas que deben estar preparados, Yami Muñoz, Alquimede Jovalle, Eleuterio Martínez, Oscar Ramos, deben estar preparados para el próximo grupo. Vamos allá a la segunda ronda de los artistas, Yami Muñoz, Alquimede Jovalle, Eleuterio Martínez.